Un euro con 20, 22, 24. Con 24 céntimos, muy bien. Aquí, tres euros con 50 céntimos. Aquí, cinco euros y 45 céntimos. Muy bien, Cristian. Cuatro euros. No, no, no. Cinco euros. Y sesenta céntimos. Aquí, cinco euros y 50 céntimos. Aquí. Ah, diez más dos, doce, catorce, dieciséis. Aquí, seis euros. Sí, no, seis euros. Y tú le das. Sí, seis euros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si son seis? Sí, 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 son seis euros. ¿De dónde sacas los seis euros? A ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco euros y cuatro. Más. Sesenta y cinco, seis euros. Ahora sí. Aquí, tres euros, tres euros con treinta y cinco, no, con treinta céntimos. Dos euros y quince céntimos. Aquí, a ver. Cuarenta. Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Noventa. Noventa, ¿por qué? A ver, cuéntame. Veinti, veinte. Cuarenta. ¿Y veinte? Sesenta. ¿Y diez? Setenta. ¿Y diez? Ochenta. Ochenta y luego, ¿cuánto? Ochenta y nueve. Ochenta y nueve. Tendin. Muy bien. Vale. Un diez. Muy bien, Cristian. Vamos.